Hola, bienvenidos al primer curso Gestión y Aplicación de Marketing Digital 4.0. Este curso está compuesto de cuatro módulos. En el primer módulo veremos los fundamentos del marketing digital. Haremos un repaso de los diferentes tipos de marketing digital del 1.0 hasta la evolución al 4.0. Así mismo veremos las variables del micro y macro entorno que influyen, digamos, en la gestión de una estrategia de marketing digital. En el segundo módulo veremos estrategias de social media, marketing de contenidos y estrategias de mobile. Veremos cómo la planificación de estos medios nos ayudará a elaborar nuestro plan de marketing digital. En el tercer módulo veremos el plan de comunicación de social media. Cómo las estrategias en redes sociales van a contribuir a un desarrollo de comunicación con los clientes, creando comunidades que nos permitan conocerlos a mayor detalle. Finalmente, en el módulo 4 tendremos el taller y plan de marketing digital. Desarrollaremos la primera parte del plan de marketing digital, el cual será resuelto o desarrollado a lo largo de toda la diplomatura. Cualquier consulta, recuerden que tenemos los recursos que nos ofrece el habla virtual, los chats, los foros de consultas. Cualquier duda que tengan, estoy a su disposición. Gracias.